La toma de posesión del presidente Luis Abinader para su segundo mandato constitucional, 2024-2028, el gran ausente fue el pueblo haitiano. A pesar de la amplia delegación internacional que asistió a la ceremonia, Haití decidió no asistir, argumentando que los cielos hacia la República Dominicana no están abiertos para el pueblo haitiano. Bueno, algunos legisladores consultados previo al evento calificaron de lamentable la actitud de Haití, aduciendo que en estos momentos se necesita mucha armonía entre ambas naciones. Lamentamos esa actitud, pues no contribuye a la construcción de los vínculos sanos y de amistad, de colaboración mutua que deben existir entre dos países vecinos. Y nosotros lamentamos que esas autoridades hayan tomado esa decisión, que nada contribuye a mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Bueno, es lamentable. Nosotros somos dos países que tendríamos, tenemos que tener una buena vecindad, tendríamos que cooperar uno con otro y definitivamente el no asistir a la invitación del gobierno dominicano no contribuye. Sin embargo, otros legisladores como el senador Antonio Marte afirman que se cumplió con invitarle y que si ellos no vinieron, no hacen falta. Yo no creo que en este momento ellos deben estar poniendo unas condiciones a nosotros. ¿Por qué? Porque quienes han faltado a la gobernabilidad han sido ellos. Quienes violan los acuerdos han sido ellos. Quienes no respetan han sido ellos. Yo creo que demasiado hacemos nosotros con invitarlos a ellos, tenerlos presentes, pero si ellos no quieren venir, se lo pierden ellos. La República Dominicana como medida de seguridad por la incidencia de las bandas haitianas y sus constantes enfrentamientos con las fuerzas de Kenia, suspendió los vuelos comerciales desde y hacia Haití. Mira, ellos tienen sus razones. O sea, las relaciones entre República Dominicana y Haití son lamentablemente complejas, son complicadas y en las relaciones diplomáticas también han envuelto aspectos políticos de importancia. Entonces, probablemente a las autoridades haitianas les sienta mal en este momento aparecer, digamos, usando el espacio aéreo cuando el ciudadano común haitiano no lo puede hacer. Casi siempre han sido complicadas las relaciones diplomáticas entre el país y Haití debido a la rigidez con que ellos actúan, muchas veces tomando medidas que parezcan graciosas ante sus ciudadanos. No obstante, la República Dominicana dedica parte de su presupuesto para atender la deficiencia de esa nación y ante el mundo se ve como una descortesía el hecho de que no hayan asistido a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Para Proceso, Félix Montand.